Buenos días, yo, Nicanor, yo tengo ideología y uno de los pilares de mi ideología ha sido y es el internacionalismo. Y estoy aquí a parte por ello. Si me permitís recordar a gente que no está, me gustaría recordar a Eduardo Luis Manguesi, un argentino que el día 20 de noviembre de 1975 vivía conmigo, éramos militantes los dos, llegó con una botella de vino de su pueblo para brindar por los españoles, que por fin habían tenido el 20 de novia. Ocho meses después los secuestraron los militares de casa y no apareció nunca más. Y es claramente un desaparecido. Probablemente lo hayan tirado al mar y no tendrá siquiera un cinto. Pero en ese momento, en esa ocasión, cuando reflexionábamos sobre qué significaba para nosotros en Argentina alegrarnos por lo que pasaba en España, a eso yo puse una expresión que resume buena parte de mi ideología. Mi libertad comienza donde empieza la de los demás. Y esa es una condición profunda que tengo. Y por eso, y por dos razones, estoy yo ya aquí. Yo conocí a Mario a finales de los años 90. Muy pronto me sumé a la asociación Pozo Grajero, porque entendí que participando de esta asociación, continuaba con mi combate político, continuaba con mi militancia política. Y luchaba porque la memoria no sea una memoria congelada, no sea una memoria de manuales, no sea solamente el legítimo derecho de los familiares a hacer reposar a sus muertos, sino que también era la memoria política. También era una memoria de lucha, no sólo por la legalidad republicana, sino por lo que la república significaba como valores. Valores que hoy aún permanecen y que además es nuestra obligación actualizada. La memoria no consiste solamente en un recuerdo, como bien señalaba el compañero Paco. La memoria es presente y futuro. Yo defiendo que en cada sitio donde se encuentren restos de asesinados por los vencedores de la guerra civil, se coloque una piedra, se indique el lugar, para que todo el que por allí pase se haga las inevitables preguntas que finalmente permiten politizar a la gente. ¿Quiénes fueron asesinados? ¿Quiénes fueron los asesinos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Si se encuentran respuestas a estas preguntas, esas muertes serán combustible fósil del futuro y nos permitirán a nosotros hoy encontrar las vías para seguir reivindicando los valores que formaron la Tercera República y que se castraron con el golpe de Estado de 1936. En Argentina luchábamos contra un fascismo. En España se luchaba contra el mismo fascismo. La lucha antifascista es una lucha mundial. La lucha por la República es una lucha mundial. Por lo tanto, yo aquí me siento no como un invitado que expresa solidaridad con las víctimas del fascismo español. Me siento una parte de ese combate. Exactamente igual que a todos vosotros soy o siento como parte de la lucha antifascista que se desarrolló en Latinoamérica en aquella época. Somos parte del mismo combate y nos reencontramos en ese combate. A mí me resulta infinitamente más esclarecedor, mucho más inspirador, imprescindible el encuentro con vosotros. Si a mí el monumento de Rodiesmo me permite encontrarme con vosotros, ese monumento está justificado. Porque en vosotros está ese contacto con el presente político, con la lucha actual que todos tenemos para conseguir un mundo mejor, para que la igualdad sea el abono de la libertad.